Mira Con una frase ilusionada Esas son las cosas del amor Atrapada en las redes de mi amor Prisionero Se quedó tu corazón atrapado entre mis redes Y escaparte ya no puedes Porque soy el carcelero de tu amor Atrapada en las redes de mi amor Prisionero Se quedó tu corazón atrapado entre mis redes Y escaparte ya no puedes Porque soy el carcelero de tu amor Mira Ya son las seis de la mañana y no puedo dormir Sufro porque el teléfono nos llama Y no soy feliz Quiero oír la voz tan esperada Sueño con una frase enamorada Esas son las cosas del amor Atrapado en las redes de mi amor Prisionero Se quedó mi corazón Escaparme ya no puedo Porque soy tu prisionero Aunque soy el carcelero de tu amor Atrapada en las redes de mi amor Se quedó mi corazón Se quedó mi corazón Escaparme ya no puedo Porque soy tu prisionero Aunque soy el carcelero de tu amor Atrapada en las redes de mi amor Prisionero Se quedó tu corazón Atrapado entre mis redes Y yo soy el carcelero de tu amor Atrapada en las redes de mi amor Prisionero Se quedó mi corazón Atrapada en las redes de mi amor Atrapada en las redes de mi amor Y escaparme ya no puedes Porque soy el carcelero de tu amor